El nuevo primer ministro del Japón, Toshiki Kaifu, recibió 294 votos en la Cámara de Diputados contra 142 para el líder socialista. En el Senado, donde el Partido Demócrata Liberal de Kaifu perdió la mayoría en las elecciones del último día 23, la situación va empeorando. La oposición tiene 127 contra 109 para el líder demócrata liberal. Según la Constitución japonesa, prevalece la mayoría de la Cámara de Diputados, por lo que Kaifu fue confirmado primer ministro. Pero la votación dejó en claro que no va a ser fácil para el partido oficial gobernar sin el apoyo del Senado. Es la primera vez en 34 años que se da esta situación. La Cámara de Diputados